Hola que tal amigos, aquí con otro video tutorial nuevo en Solid World 2014 Bueno, ahora en este video vamos a ver como hacer una caja Una caja común y corriente para guardar cosas o las cajas de huevos No se, ese tipo de cajas Es la que vamos a ver como se hace Pero, este tipo de cajas trae dos tapas Hay algunas que traen cuatro, pero este tipo de cajas trae dos Trae una, dos y hay otra que trae tres, cuatro Entonces en este caso van a ser nada más dos Está muy fácil para realizarla Entonces empezamos Igual nos vamos a un croquis Al de planta Bien, vamos a hacer un rectángulo de centro a partir del origen Vamos a definir El 36 Por 24 Y vamos a ir a extruir A punto 124 Y nos vamos a ir a esta vista frontal Y nos vamos a ir a croquis Y en croquis vamos a seleccionar este plano Quiero trabajar con una línea Y nos vamos a ir a convertir en entidades Una, dos, tres, cuatro Una vez convertido Vamos a ir a otro rectángulo de centro A partir del origen Y nos vamos a ir a corte inteligente Y le voy a decir que de aquí a aquí Lo quiero a punto 124 Y le voy a decir que de aquí a aquí También lo quiero a punto 124 Después nos vamos a ir a extruir Y ahí le voy a decir que la quiero 24 Ahí está Esta es la Sería la caga Ya nada más hay que hacerle las tapas Entonces aquí selecciono Este plano Y me voy a vista frontal Nos vamos a vista frontal Ahí en vista frontal Vamos a seleccionar una línea A partir de este punto Y le voy a decir Que de aquí a aquí Quiero 135 grados Y que esta línea con esta Sea paralela Muy bien Recuerden Que de aquí a aquí Mide 36 De aquí a aquí Mide 36 Entonces Para que cierre la caja Tengo que hacer la mitad de 36 Que sería 18 Entonces les digo Que 18 Y Y aquí Lo ancho De la capa Lo quiero de Punto 124 Perdón Punto 124 Vamos a hacer una línea Vamos a hacer una línea Reconstructiva A partir del origen Para que nos dé La mitad de la caja Entonces aquí Nos vamos a ir al icono Que dice Simetría Simetría de entidades Y de ahí Nosotros vamos a seleccionar Esta línea Bueno Dejen borrarlo Para explicar Aquí En entidades Para simetría Se selecciona Lo que quiere Es darle simetría En este caso Van a ser Estas dos líneas Esta Y esta Aparte Con respecto Nos pregunta Con respecto A que A la línea Constructiva Y ya ven Ahí aparece Entonces De aquí Nada más Le vamos a dar Extruir Y vamos a seleccionar Este punto Para que le digamos Que hasta Hasta el vértice Es donde queremos Que haga La La extrusión Ya nada más Ocultamos La No Ya se ocultó Sola La línea Constructiva Y Que tenemos Que hacer Para que se vea Un poco más Realista Pues signos Apariencias Y en apariencias Yo tengo En Organico Madera Y haya Yo seleccione No terminado En dos dimensiones Esa fue la que Más me gustó A mí Y ahí está La caja Amigos Está un poco Se ve bien Es un diseño Muy fácil Muy básico Pero que nos ayuda A entender Lo que es La parte Del comando Simetría En entidades Bueno amigos Esto sería Todo Hasta la próxima No olviden Suscribirse Y darle like A mi canal Gracias Gracias